Cuando estudiamos inglés en los niveles básicos, nos enseñan que los auxiliares simples, del presente simple y del pasado simple, como por ejemplo, do, does y did, lo vamos a usar únicamente para preguntar y para negar. Perfecto, esto es cierto. Ahora, ¿qué pasa? Un día descubrimos que tenemos los auxiliares do, does y did en una oración afirmativa. ¿Se puede usar? Sí, se puede usar perfectamente, porque en realidad la función de estos auxiliares simples, presente simple y pasado simple, en una oración afirmativa, indican énfasis. Estamos enfatizando. Por lo tanto, estos auxiliares do, does y did, lo vamos a utilizar no únicamente para preguntar y para negar, sino para afirmar de manera enfática. ¿Ok?